Capacidad para procesar 320 mil barriles diarios, se obtienen nada más de gasolinas, al día de hoy 131 mil barriles diarios de gasolinas de esa refinería. Se adquirió a un buen precio, alrededor de 600 millones de dólares, y con esto se avanza en el propósito de que podamos procesar todo el petróleo crudo que se produce en México y convertirlo en gasolinas para dejar de importar gasolinas y diésel, tener autosuficiencia energética, ese es el propósito, porque a esta refinería hay que sumar la nueva refinería que vamos a inaugurar este año, de Dos Bocas, que tiene capacidad para 340 mil barriles diarios, y una inversión adicional de 2 mil 500 millones de dólares para concluir una obra en proceso en Tula, una coquizadora, también para producir gasolinas y no producir combustible. De modo que es una muy buena noticia, es un avance, imagínense desde cuándo México no compra. Siempre los tecnócratas se dedicaron a vender bienes de la nación.